Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, el día de hoy vamos a hablar de estas 4 excelentes fragancias así es que pónganse cómodos porque iniciamos ¡Gracias por ver! 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 respecto también ahora de que viene la nueva de onboard que si te interesa saber cómo se ve el diseño y otras nuevas fragancias también te voy a dejar aquí en pantalla donde estás viendo este videito para que le des clic y te vayas a ver esa fragancia yo soy Memo y espero que te haya gustado mucho este vídeo y